1, 2, 3 Bienvenidos a Gallery Nights TV Hoy visitamos el estudio del fotógrafo Guillermo Srodek Hart Nota Mi nombre es Guillermo Srodek Hart Soy artista, fotógrafo Bienvenidos a mi estudio Y vamos con un 24 Para mí la fotografía es la ropa que me queda bien Son las pilchas que me calzan Las zapatillas que me entran, no sé cómo decirlo Pero, qué sé yo A mí me pones en una pista de baile Y soy un espantapájaros Pero con la fotografía funciono, me llevo bien Y me gusta el diálogo Me gusta el desafío que me presenta Vamos al 50 Me interesa fotografiar la impermanencia de las cosas Cuando los objetos dentro de un espacio están organizados de una manera tal Que al ingresar me generan una sensación extracorporal Y me recuerdan del espíritu humano Y me recuerdan del espíritu humano Y de la muerte Vamos con el 135 Mi sueño como fotógrafo No lo tengo Porque estoy viviendo mi sueño Estoy haciendo lo que quiero Y lo estoy disfrutando Pero algo que siempre repercute en mi cabeza Todos los días es Que el miedo no me detenga Perder el miedo El miedo a explorar, a hacer cosas nuevas Que no me paralice Eso Bueno gente, gracias por pasar Nos estamos viendo Gracias Guillermo por la nota Y a ustedes Hay más Gallery Nights TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!